Bueno, empezamos con Beatriz Galeano, hoy es de Libres del Sur, es candidata a concejal. Todavía no habíamos hablado con ella porque como referente social la solemos entrevistar, pero en este caso ya sería como candidata, porque ya se inscribió, pasó todos los filtros y ella es seguro que va por su voto. ¿Qué tal Beatriz? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por recibirnos. Muy buenos días, Liliana. Gracias a vos por llamarme. Bueno, Beatriz, ya estás en campaña, estás en carrera, ¿por qué tendría la gente, la comunidad que tenerte en cuenta para que los representes? Bueno, en primer lugar porque siempre estuvimos presentes trabajando desde el barrio, ¿no es cierto? Con la demanda y la realidad de nuestra población. Siempre estuvimos y bueno, vamos a seguir estando. Y puntualmente, sobre la base de nuestra militancia y nuestra presencia en el territorio, tenemos planteos interesantes para nuestra comunidad de varios aspectos. Entre ellos, mejor dicho, el abordaje a la temática de la mujer, que es uno de los temas y realidades que permanentemente atraviesan nuestras realidades. Por ejemplo, puntualmente nosotros consideramos como propuesta la necesidad de habilitar refugios transitorios para la mujer y la diversidad violentada, con orientación jurídica y contención psicológica, porque en realidad no existe ni un espacio, digamos, que albergue a la mujer en una situación dramática como es la violencia. Por lo general, bueno, termina siendo una denuncia, si se atreve a hacer, ¿no? Y de repente debe regresar y estar en compañía del violento, del golpeador, y bueno, y potencialmente un femicida. Y esto urge, porque son planteos ya y demandas que lo venimos haciendo hace mucho tiempo y ahora lo plasmamos como una de las propuestas nuestras en el marco municipal, que es posible hacerlo, ¿no? Ayer no más la tarde tuvimos la triste noticia, ¿no es cierto?, del femicidio de una muchacha y el intento incluso, bueno, por suerte, la madre del, bueno, lamentablemente de la joven asesinada pudo salvar su vida, pero podríamos estar hablando ya de dos mujeres, ¿no? Entonces, urge una ciudad segura. Hola. Sí, te estamos escuchando, dijiste que urge una ciudad más segura, sí. Más segura, sí, con, bueno, justamente con una instrumentación rápida de una mayor y mejor iluminación en la población, la eliminación de baldíos, las paradas de colectivos iluminadas. Y Beatriz, ¿cómo ves la ciudad hoy por hoy? Y la ciudad, la ciudad en el microcentro es una ciudad muy bella, es muy linda la ciudad. O sea, el problema es que en la medida en que nos vamos alejando del microcentro, se van observando, ¿no es cierto?, las ausencias del Estado en este sentido. Y en este sentido, este tema que ver con una percepción o una idea que nosotros tenemos de una ciudad más igualitaria no se plasma. Por lo tanto, ahí estamos con los planteos concretos, ¿no? Una ciudad segura, una ciudad en donde se fomente la defensa del medioambiente. ¿Y eso qué significa? Rápidamente, por ejemplo, la necesidad de la forestación de especies autóctonas en las plazas. O sea, hay plazas que están muy vacías de vegetación, de árboles. Entonces, hay que empezar a ver que las plazas vecinales, barriales, llenarlas de árboles, de manera que el espacio donde vaya la comunidad vecinal a pasar un rato de descanso lo haga bajo la sombra de los árboles. Qué mejor que las especies autóctonas, ¿no? Por eso hablamos también de la defensa del medioambiente y lo orientamos a que la recolección y la clasificación de residuos es importante para generar también esto del cuidado del medioambiente, la promoción de talleres barriales de concientización en función de esa cuestión, ¿no? O sea, al mismo tiempo entendemos que es necesaria y posible la instalación, mejor dicho, la creación, mejor dicho, de consejos ambientales barriales escolares en donde participen los vecinos, vecinas, padres, alumnos y docentes en donde hablen y se trate este tema de una ciudad que defienda el medioambiente, ¿no? Claro, sí, tal cual. Bueno, ¿quiénes te acompañan en la lista, Beatriz? Sí, bueno, aquí me acompaña Cristian Gordillo, que es un compañero joven, ¿no es cierto? Militante también hace tiempo en las barreadas. Alejandra Soto, que es la compañera que está a cargo de la organización de MUMALA, que es mujer en la materia latinoamericana, que está permanentemente trabajando con el tema de la temática de la mujer. La compañera Micaela Villalba, es la compañera también desde el barrio del 810, que también viene trabajando ese tiempo en la cuestión de MUMALA, pero también en ollas y merenderos. Tenemos al compañero Néstor Fabián Velázquez, que también está en el tema del abordaje de promotores ambientales. Es decir que el arco de candidatos nuestros son compañeros y compañeras de militancia. De militancia, sí. Claro. Bueno, les deseamos muchos éxitos como a todos. Estamos haciendo un salpicón. Nos queda una lista larguísima, Beatriz. Ya me imagino que sabrán entender y la idea es, bueno, que el medio les dé espacio a todos, como siempre. Exactamente. Que esto no sea una excepción, porque por ahí el tiempo hace que sea un poquito acotada la nota. Gracias por darnos la oportunidad de mostrar a la gente que, bueno, a vos también eso es una opción. Bueno, y bueno, que la lista es la 108, Liliana. Bueno, te han pasado todos los datos. Muchas gracias. Gracias.